Las personas se van a recibir, las personas se van a, por favor, vamos a pedirles que pasen al frente. Oigan, como ya está el señor gobernador, obviamente las contadas las vamos a bajar para que permita de dinero. Por favor, pasen al frente. Por favor. Presidentes y presidentas de Comités Comunitarios. Desarrollo y funcionando en el Congreso del Estado, diputado Ernesto Robinson de Baflores, peña diputada local. Pregado federado de la Federación de Canaulipas. Recibe. Gracias al presidente de la República y a la Tufada Nacional contra el Hambre, ahora los 367 comités tendrán la obra o acción que solicitó su asamblea. Y esto ha sido posible gracias a que nuestro gobernador, el Fidio Tomé Cantú, y nuestro presidente municipal, el licenciado José Villarreal, trabajan de la mano con el presidente de la República, por el bien de los inocentes. El esfuerzo de todos hace posible que los comités ahora recibamos estos beneficios.